hola mi gente bienvenidos cocinando con el y la nayarita hoy les voy a hacer dos ricos robalos arandeados que nos van a quedar riquísimos y aquí tenemos los ingredientes pues miren así es como yo abro el pescado para zarandear lo es este mi manera de abrirlo y como ya venía abierto de un lado de la pancita pues yo decidí a quitarle la lonja de encima para que me cupieran bien en mi parrilla de zarandear y así nos va a quedar el otro también pues vamos a darle una lavadita se le van a hacer unas anjitas aquí unas rajaduras para que agarre bien la sal y los ingredientes que vamos a agregar miren el espinazo está bien carnudo también también le vamos a poner sus condimentos y van a ir listos a la lumbre no más tres cortecitos y la pancito para que agarre bien pues ahí está vamos a preparar aquí tenemos los dos robalos que vamos a zarandear y vamos a empezar a ponerle todos los ingredientes primeramente le vamos a poner la sal ya le hicimos sus ralladuras miren nomás lo vamos a dejar a sal al gusto también la cabecita que es la que da el sabor y luego el espinazo ahí está listo este es ajo y le puse un poquito de aceite y le vamos a untar al pescado para que agarre sabor para que tenga todo su sazón aquí este es ajo molido este yo lo molí en la licuadora con aceite yo le puse aceite de aguacate el espinazo y toda la carnita en medio se le puso ahora le vamos a poner un poco de pimienta pimienta molida le vamos a poner un poco de salsa inglesa ahí está y ahí está y pues vamos a ponerlo en la parrilla donde lo vamos a llevar a zarandear y le vamos a agregar primero unos camaroncitos aquí le voy a poner nada más un poco de ajo y le voy a poner un poco de sal aquí tenemos los camarones que vamos a usar para ponerle al pescado que voy a zarandear y le voy a poner un poco de sal así miren y pues los vamos a poner aquí de esta manera en las rajaduras que le hice al pescado ahí le vamos a meter unos camarones para que agarren su sabor rico rico y así lo vamos a hacer hasta que lo acomodemos ahorita en la charola para que vean ya ha terminado todo pues miren así nos quedó ya preparado nuestro pescado lo vamos a llevar a zarandearlo a las brasas y luego allá van a ver el proceso siguiente vámonos allá pues aquí vamos a poner nuestro pescado aquí está nuestro pescado para zarandeándose a lumbre baja y pues vamos a darle su tiempo miren nomás que ricura ya lo volteé ahora le voy a poner un poco de chile huichol para que agarre bien su saborcito y le vamos a poner su limón miren nomás para que quede bien jugoso déjeme echarle otro limón sí y ahí está y pues vamos a esperar que se cosa bien por el otro lado para voltearlo poquito nomás para que agarre bien el chilito y retiramos pues miren que ricura así nos quedó nuestro pescado zarandeado este es robalo y pues ojalá sea de su agrado nos quedó muy jugoso y bien doradito entonces este gracias mi gente vamos a retirarlo pues bueno así nos quedaron estos ricos robalos zarandeados ojalá sean de su gusto se quedaron bien jugosos bien doraditos miren nomás y pues vamos a probar yo me voy a hacer un taquito miren nomás eh blandito miren vamos a hacerme un taquito de pescadito así y le vamos a poner un poco de salsita miren y aquí tengo yo la salsita miren que hice con cebolla y cilantro y pues le vamos a poner y no debe de faltar su chorrito de limón miren nomás eh y también le vamos a poner unas cebollitas y bueno pues miren nomás que rico taco eh vamos a probar mmm bueno pues así nos quedó este rico pescado zarandeado son robalos y espero sean de su agrado suscríbanse a mi canal compartan mis videos y denme like like y pues hasta la próxima mi gente adiós y y y y y y y y